Patricio Sotomayor, de aproximadamente 30 años, fue abatido a tiros mientras atendía su negocio de encebollados. Precisamente estaban unos clientes sirviéndose en el cebollado, comiendo al lado de las mesas. Es algo curioso de que no directamente se ha herido a otras personas, sino que directamente fueron para él. Un sujeto desconocido llegó a bordo de una motocicleta, encascado, se acercó a la víctima y sin palabra alguna, sacó un arma de fuego, disparando por varias ocasiones, contra la humanidad de Sotomayor. Aparentemente una motocicleta fue que se escuchó, yo no les puedo decir con detalle, porque yo no escuché el sonido de las motos y el sonido de los impactos de bala. Salí de mi casa y que lo vi a correr a verlo a mi amigo y ya estaba igualmente extendido, ahí en el charco de sangre de la puerta del centro, ya estaba sin signo vital. El impacto de bala que lo mata directamente, se puede decir que lo impacte en el corazón. Un proyectil alcanzó su rostro y otro impactó directamente en su pecho. Galenos del centro de salud le dieron los primeros auxilios, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Familiares se encuentran consternados por lo sucedido, ya que el hoyo exiso deja a dos pequeños en la orfandad. Sotomayor Pérez se convierte en la segunda víctima de sicariato en menos de ocho días en el cantón Quevedo. Jesús Mero, Noticiero 1.